El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Isla Mujeres, Jorge Martín Álvarez presentó su renuncia al cargo. Jorge Martín agradeció a sus superiores, compañeros de trabajo y ciudadanía en general y aseguró que continuará trabajando para lograr el cambio que desean los quintanarruenses. También agradeció la oportunidad de ser parte del gobierno del cambio integral, que impulsa a Carlos Joaquín González en el Estado, promoviendo acciones para restituir el tejido social y garantizar las libertades ciudadanas, así como dar certidumbre y transparencia a la vida institucional, combatiendo de frente a la corrupción. Por último comentó que en los próximos días dará a conocer su nuevo proyecto, el cual impulsará para enriquecer la participación y democracia en Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!